En la Diputación de Álava, de mayoría del PNV, hay dos cargos socialistas al Frente de Turismo, Cristina González, que nos va a visitar la próxima semana, y con la cartera de Infraestructuras Viarias y Movilidad, Yosu López Uvierna, a quien ya le teníamos ganas, diputado Egunon, y bienvenido a la radio. Va, Egunon, buenos días. Bueno, ¿cómo van las cosas? A ver, ¿cómo son esos consejos de gobierno de los martes? Pues los consejos de gobierno son muy sencillos, porque somos dos partidos de sensibilidades diferentes, de tradiciones históricas diferentes, pero en todo caso estamos acostumbrados a dialogar y a colaborar. ¿En qué? En el beneficio de la ciudadanía alavesa, con lo cual son bastante sencillos, muy atractivos, y conseguimos acuerdos que son beneficiosos para todo el mundo. Bueno, ¿están acostumbrados a colaborar no así en el ayuntamiento, por mucha costumbre que exista? En el ayuntamiento estamos colaborando. ¿Qué hubiera sido del ayuntamiento de Vitora Gasteiz? ¿Qué hubiera sido de la Diputación Foral de Álava si no existiese la responsabilidad del Partido Socialista en colaborar con el Partido Nacionalista Vasco, en poner encima de la mesa proyectos importantes para la ciudadanía, recuperar los recortes sociales del Partido Popular y, sobre todo, rebajar esa tensión política, que no genera más que preocupaciones, es inoperativa. Muchas veces se escuda en la desicia, en la desidia, y ahora todo el mundo sabe que la Diputación Foral de Álava tiene un proyecto de presupuestos y el ayuntamiento de Vitora también va a contar con un proyecto de presupuestos, que es la mejor noticia que pueden dar los partidos políticos a los ciudadanos. Bueno, con mayores o menores diferencias, ahí está. A ver, diputado, ¿qué pasa en Berantevilla? Una de las condiciones de Bildu para el acuerdo fue el no meter mano a ese tramo. ¿Qué va a pasar ahí, en esa zona? Eso de que Bildu dijo que no iba a meter mano en Berantevilla queda en esas maneras de explicar la política que tiene el Partido Popular. Entonces, evidentemente, eso no es así. La 124 es un proyecto y las primeras iniciativas para que la 124 tuviese otro tipo de consideración, y se pueden ver en las actas de las Juntas Generales, están firmadas por la portavoz del grupo, Cristina, y por mí, que era el representante en la Comisión de Obras Públicas y Transportes, como se llamaba antes. Evidentemente, esa obra se intentó licitar cuando el Gobierno del Partido Popular estaba en funciones, cuando las Juntas Generales no estaban operativas, y eso se hace cuando se quiere imponer. Nosotros lo que hemos hecho es trabajar con los ayuntamientos, con las Juntas Administrativas y con todos los grupos junteros. De hecho, el miércoles tuvimos una moción que también apoyó el Partido Popular, con lo cual ya no es un proyecto del Partido Popular escondido entre un cambio de gobierno, sino que es un proyecto de todas las Juntas Generales, y a él, esa hoja de ruta nos vamos a ceñir desde el departamento. Y eso significa que se va a hacer la variante de Berantevilla porque todos los grupos junteros están de acuerdo. Se va a conectar con la AP-68 porque todos están de acuerdo, y vamos a mejorar el acceso a la Corzanilla y a la Cervilla, eliminando un cruce que es realmente peligroso, que es el cruce de Berantevilla. Y eso será la hoja de ruta, no solamente de este Gobierno foral, sino de todas las Juntas Generales. Bueno, con ese titular nos vamos a quedar. Se va a hacer la variante de Berantevilla. Otro punto negro, diputado. Un punto, un suceso grave, porque por desgracia murió una jovencita, una chica de 18 años, el de la Nacional 240 en Legutiano. ¿Hay solución a corto plazo para ese tramo del que se quejan tanto los vecinos, los usuarios de la zona? Bien, primero hay que reconocer la desgracia que tuvimos el día 5 de enero con el fallecimiento de una persona. Vaya reyes tuvieron, diputado, en esa familia. Sí, incluso además en unas condiciones que parece ser, por lo que sabemos nosotros, que el camionero y la propia conductora tenían algún tipo de relación familiar. Pero bueno, esas son las noticias que, como tú has comentado muy bien, si además coinciden el periodo de Navidad, impactan más. Pero bueno, ahí en esa zona, en la 240, hay una serie de tramos peligrosos. A mí no me gusta utilizar la palabra puntos negros, porque realmente lo que son tramos conflictivos y peligrosos. Ahí tenemos varios problemas, tenemos varios cambios de rasantes, tenemos un cruce, una curva al que debe ser mejorada. Y también, no hay que olvidarse de ello, porque esa es una de las cosas que cuando estaba yo en la oposición reclamaba, Legutio necesita una serie de actuaciones carreteras. ¿Por qué? Porque hay un tramo que, evidentemente, en el que estamos haciendo referencia, donde se produjo el accidente, hay esos problemas de circulación por el diseño. Y también el propio pueblo de Legutio, por el hecho de que ha ido creciendo, y en cierta medida tiene algunas características de tramo urbano, tenemos problemas en el cruce de Ochandio y también tenemos problemas en el cruce de Zabalain. De hecho, hemos recibido ya una petición de bastantes vecinos para que demos también una solución a ese problema. Con lo cual, más allá del lugar donde se produjo el accidente, el departamento está trabajando, y está trabajando con las juntas administrativas del OSU, con la junta administrativa de Legutio, y con los dos grupos municipales que sustentan en estos momentos el ayuntamiento, que es el grupo de H. Bildu, y el Partido Nacionalista Vasco, para, entre todos, ver una serie de actuaciones que no solamente serían sobre la 240 en ese tramo del accidente, sino a lo largo de esa vía. Yo creo que hay una duda histórica con Legutio, porque durante mucho tiempo no se ha intervenido ahí, y sería bueno que a lo largo de esta legislatura, desde el acuerdo y desde el mayor consenso posible, tengamos una hoja de ruta, como hemos conseguido con la 124, la tarea de este Ejecutivo y de este departamento, y lo que me corresponde a mí es conseguirlo también para los 140. Vaya tarea que tiene por delante. Habla el diputado de tramos conflictivos y peligrosos, más que de puntos negros, pero de hielo negro, que también es un quebradero de cabeza para su departamento, como el registrado el 1 de diciembre en la autovía de Altuve. Desde luego un problema muy difícil de atajar cuando se forma, por supuesto, de prever, y que las arma buenas. Bien, nosotros lo que tenemos que hacer, lo más importante es la prevención. La prevención es que utilicemos, como utilizamos en aquel momento, el trabajo de salmuera preventivo, porque solamente fue en ese tramo, y el hielo negro se produce cuando se ven unas condiciones muy concretas, es decir, que la escarcha cae literalmente sobre la carretera y rápidamente se congela, y se convierte, como no tiene burbujas de aire, es transparente, con lo cual no se ve, ese es el problema. En todo caso, ahí hemos detectado todo el estudio que hicimos. Primero, las almueras se echó en su momento, porque los vehículos que utilizamos de vialidad invernal tienen GPS, con lo cual sabemos en todo momento dónde están. Dos, había una zona, esa zona en concreto había niebla, y luego además, visto también la velocidad que llevan algunos de los vehículos, pues se produjo una serie de demasiados accidentes, pero un aviso a los conductores y las conductoras, cuando hay señalización, cuando hay previsión de niebla y de nieve o de hielo, en este caso, hay que levantar el pie del acelerador. Nosotros hemos trabajado, trabajamos preventivamente para que eso no suceda. Por ejemplo, en el caso de la salmuera, la primera cosa que hicimos es comprobar el grado de salinidad, y el grado de salinidad era correcto. Desgraciadamente, la niebla, seguramente la velocidad inadecuada de algunos de los vehículos, produjo un accidente múltiple, pero en todo caso, porque en estas cosas también tenemos que confiar en lo que sucedió, no tuvimos ningún tipo de percance grave. Estamos bien preparados, de salmuera, de sal, para cuando lleguen las nieves, y este año ya llegan. ¿Bien preparados, diputado? Sí, sí. En la visita que estuvimos el lunes, en la comparecencia en las Juntas Generales, hicimos una visita al Centro de Control de Carreteras, porque nuestra intención es hacer uno nuevo, y los junteros y junteras pudieron comprobar toda la cantidad de sal, y toda la cantidad de salmuera que la diputación tiene ya comprada. Estamos hablando de 500.000 euros, en fundentes, que es la palabra técnica, tanto en sal como en... Una sal, que por cierto, es una sal que viene de Zaragoza, con lo cual... Que no de Añana. Hay que tener... No, la de Añana es para cosas más exquisitas. Más finas. Diputado, que no se me quede fuera nada en 20 segundos. Hay unas licencias de taxis rurales, he leído en algún sitio, irregulares que no ilegales. ¿Se va a atajar ese caso? Sí. Lo que vamos a hacer es, en la comisión del taxis, que durante dos años no se había juntado, plantearlo. ¿Para qué? Porque necesitamos, además, el concurso de los taxis rurales para nuestro proyecto, que vamos a empezar a iniciar ya, junto con las cuadrillas y juntas administrativas, ayuntamientos, que es el transporte comarcal. Mejorar el servicio del taxis a la demanda. Bueno, pues aviso a navegantes. Esquerri Casco, Josu López Uvierna. Gracias a vosotros también. Gracias.